Siguen aquí. La gente me señala. No. Me apuntan con el dedo. Susurra a mis espaldas y a mí. Me importa un bled. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie. No tengo dueño. Veremos. Yo sé que me critican. Me consta que me odian. La envidia les curró en mi vida. Les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decido. El que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía. Por no seguiré. Por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar. Ahora me mantendré. Ahora me mantendré firme en mis convicciones. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré